Estamos aquí en Coyolito, cuando usted ya puede observar que los veraneantes van a comenzar a otro amigo, cuéntenos, ¿desde dónde viene? De Bucigalpa De Bucigalpa, ¿viene a pasar estos días aquí en Bucigalpa? Sí, hasta el domingo ¿Hasta el domingo? Sí ¿Con toda la familia? Toda la familia ¿Qué tal ve el ambiente de esta semana? No, pues excelente, una tarde calurosa, rica para bañar y disfrutar con familia Qué lindo el mensaje que manda para disfrutar en familia, él es un buen amigo, lo que él vega señorita, venga, no me corra Cuénteme, ¿también usted viene a disfrutar? Sí, venimos a disfrutar ¿Cuándo se va? Hoy mismo ¿Hoy mismo? Sí ¿Entra y sale? Entramos y salimos O sea que ha valido la pena entonces que se haya pavimentado para regresar y venir Claro que sí Bueno, y la invitación que le podría hacer a aquellos que no pueden salir a largas distancias para que puedan venir a los palas, ¿cuál sería? Pues que vengan a disfrutar, que es un lugar muy bonito Bueno, gracias ¿Y el nombre? Hilda González Hilda González, bien, gracias doña Hilda Y vamos a ver, mire, aquí hay venta de todo, a como tienen los helotes, compa, cuénteme A veinte ¿A veinte la bolsa? Sí Bueno, a veinte la bolsa, mire, pues usted quiere comerse su helotillo, aquí los tiene a veinte, mire Este es para que lo disfrute, y aquí está uno de los hombres de los chalecos Venga para acá, mi amigo Usted es el que, usted transporta gente en lancha No, estamos guardejando las cosas aquí en Copeco Las costas de Copeco Bueno, me alegra, porque también tiene que haber seguridad, ¿ah? Así es Copeco también está presente, ¿verdad? Como usted puede ver, mire, aquí vemos un matrimonio que viene aquí con su chorcito, la dama, acompañada de su esposo y su pequeña bebé Y lo vamos a consultar Mi amigo, ¿qué tal? ¿Qué le parece esta semana, Morazán? Cuénteme Gracias a Dios, bien, amigo Bien Sí ¿Hoy se regresa o va a estar bien? Sí, sí, no, regresamos ahora Ok, gracias, muy amable Gracias al amigo que dice que aquí va a estar la semana, también está la Cruz Rua Hondureña Y mire, mi amigo, preséntelas ahí Mi querido amigo Alejandro Fiallo También está la policía Vamos a ir allá abajo, donde está la afluencia La gente que ya comienza a agarrar la lancha para cruzar al otro lado Y a esto es lo que hemos venido nosotros Porque es lo que necesitamos Hablar con la gente A ver si hay algún lanchero que me quiera hablar aquí Y me quiera decir cómo está el ambiente Acá, mire, aquí se ve la gente tomando fotografías en el muro, ¿eh? Vean cómo lo disfrutan Es que a Honduras es bello Conozcámoslo, salgámoslo a conocer Nuestra tierra es linda Y ya se tomó la fotografía, madre, cuénteme Ya la tomó Ya, ya Ya lleva de recuerdo ¿De dónde nos visita? De Tegucigalpa De Tegucigalpa ¿Y usted caballero también? Ya, de San Pedro San Pedro, Zula San Pedro, Zula, ahí en el amigo, mire Sí Eso es lo bueno, San Pedrano De todos los lugares hay gente en esta zona acá Y el parecer la marea ya está subiendo Que es lo más importante para que los lancheros puedan hacer su trabajo Es que anda bastante gente aquí, de verdad Parece que fuera poca, pero no, no, no Es bastante gente Aquí vemos aquí los lancheros, mire Vaya Cuénteme ¿Usted es lanchero? Sí Cuénteme la invitación que le pudiera hacer a toda la población hondureña Que no puede viajar a otros lugares ¿Cuál podría ser para que visite a Mapala? Eh, primeramente, buenos días Eh, todo se ha mencionado que iba a haber un mal tiempo Pero eso no se ha dado Mentira, se equivocaron Porque el mar está tranquilo Y invitamos a todos los turistas Hondureños y extranjeros Para que vengan y los visiten Porque aquí es bien seguro Y eso es lo más importante Y que atenderlos lo mejor que se pueda ¿Su nombre? Roberto López Martínez Don Roberto López Martínez Como representante prácticamente de los lancheros Y aquí vemos a un caballero Caballero, no le tiene miedo al mar No, para nada ¿Te gusta la aventura? Sí Bueno, ya va puesto con su chaleco Que es lo importante Sí, todo seguro Y usted señorita, cuénteme ¿De dónde nos visita? ¿No tiene miedo? Sí De Teucigalpa De Teucigalpa ¿De qué barrio o colonia? De Residencial Plaza Bueno, que vea Residencial Plaza Mire, la gente aquí va Lista, está preparada Mire, hasta una moto llevan en aquella lancha Mire, hasta una moto llevan Hasta una moto hay Vea, vea usted qué bonito acá Mire qué bonito El tiempo está agradable Como dice el señor No ha llovido Ni habrá mal tiempo Acá en la zona Como lo decía Nuestro amigo lanchero Y esta es la que ya está partiendo Que yo los guarde, los cuide Mire, la gente sacando la mano allá Que nos está saludando Y mire Motocicleta La gente que va lista Preparada Y yo con este contacto en vivo Regresamos con los compañeros A los estudios principales Música Música Música